¿Qué tal, maestros? Muy buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchas muy bien. Muy bien. Muy buenos días y sean muy bienvenidos al webinar del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Mañana también tendremos un webinar para maestros de inglés. Y el próximo miércoles, como ustedes saben, seguimos con nuestro seminario internacional. Pero agradecemos muchísimo su participación el día de hoy en este muy interesante webinar. Bueno, voy a presentar al maestro Germán Antonio Aguirre Soto, quien es el especialista del día de hoy en este tema tan importante y tan apasionante que son el uso de los dispositivos móviles en la educación. Si ha sido un tema que nos ha ocupado durante mucho tiempo, pues ahora en esta contingencia se vuelve muchísimo más relevante. Bueno, el maestro Germán Antonio Aguirre Soto es licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Egresado de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero, y actual maestrante en ciencias de la educación de dicha institución. Desempeña la función docente en normales desde agosto de 2011 a la fecha, en educación básica en secundarias técnicas a partir de septiembre de 2012, así como la función de tutor virtual a distancia para la Fundación SINADEP, y certificado por la Universidad de Oviedo en España y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, es miembro de la Comisión Estatal Dictaminadora para el Ingreso, Promoción y Estímulo de las Escuelas Normales de la Entidad. En junio de 2017, se integra el equipo de trabajo con nosotros en la de GESPE en la segunda reunión nacional de trabajo para el rediseño curricular de la licenciatura en educación secundaria con la especialidad en matemáticas, dando continuidad al trabajo durante el mismo año y en 2018 como experto habilitador para las escuelas normales de la Ciudad de Aguascalientes en Aguascalientes. Pues, otra vez, sean bienvenidos al webinar del día de hoy y, maestro, si es tan amable, podemos comenzar. Al final, a las 11.45 vamos a terminar con él para dar paso a las preguntas que la maestra Quetzali va a hacer favor de compartirle al maestro y cerrar nuestro webinar. Pues, detrás de estos webinars está todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Académico, la maestra Quetzali, el ingeniero Ramsés, la maestra Nadia y la maestra Laura. Y a nombre del maestro César Romero, quien no pudo acompañarnos el día de hoy, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Y escuchamos al maestro Germán Antonio Aguirre. Muchísimas gracias, maestro Rubén. Vamos a estar abordando en esta parte precisamente lo que respecta a dispositivos móviles. Dispositivos móviles más allá del aula. No voy a profundizar en algunos audios, en algunas aplicaciones que son de utilidad, puesto que hemos llevado todo el mes de junio y estas semanas que han concurrido de julio, abordando precisamente ponencias de otros compañeros, de otros colegas de diversas partes de la República, que han ahondado precisamente en aplicaciones, en plataformas, en software, que profundizan en el área de español, de inglés sobre todo. Veía ahí una ponencia de un maestro que nos hablaba precisamente de varias aplicaciones para el idioma inglés en las escuelas normales. Quisiera, no sé si me permiten proyectar pantalla o me ayudaría la compañera Ketzali. Si quieres la... Por favor, si quieres estar en el momento. Sí. 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 Bueno, en lo que proyecta en la pantalla, agradezco a quienes nos están sintonizando, que hayan tomado este tiempo para conectarse. Agradezco también de igual manera a mis compañeros de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, específicamente de La Paz, que algunos de ustedes ya conocen lo bella y lo hermosa que es nuestra ciudad y ese rico calor que les ofrece. Muy bien, tenemos en pantalla la presentación que estará disponible también para ustedes, quienes deseen tenerla, apropiarse de ella, con mucho gusto está para compartirse. Dispositivos móviles, más allá del aula. Continuamos, por favor, a la siguiente lámina. Ketzali, y si la presentamos en, perdón, en pantalla completa, así es. Sí, por favor, gracias. Muy bien. La educación en México ha sido parte medular en este trayecto histórico, en este proceso que ha llevado nuestro país de transformación, de evolución, tanto en la economía como en política y, no se diga, en educación. Y ha sido parteaguas en muchos aspectos fundamentales. Y hoy ni se diga, es tema importante y relevante derivado de una contingencia a nivel global, una contingencia derivada por cuestiones de salud, que tiene que ver con esto del COVID-19 SARS-CoV-2, coronavirus, y que nos tomó por sorpresa a muchos. Nos tomó por sorpresa, quizás algunos llegamos a pensar, no va a llegar a México, no nos va a tocar, no va a pasar, es allá en China, Wuhan, creo que va a quedar ahí, ¿no? En cambio, vemos que esto fue globalizado. Y en ese sentido, los dispositivos móviles o la educación a distancia también vino a cobrar cierta relevancia en la educación. Vino incluso algunos que ya manejábamos lo que eran las cuestiones de la tecnología, de la información y la comunicación, nos llevó a adentrarnos un poco más allá de lo que ya abordábamos. No fue suficiente la proyección a través de cañones proyectores, no fue suficiente el uso de computadoras portátiles en el aula o de sobremesa, la especie de escritorio, no fue suficiente una bocina, un audio. Se requirió más allá de ello. Se requirió, perdón, de poder entablar una educación a distancia que permitiera un proceso de enseñanza-aprendizaje que rompiera límites, que rompiera barreras del aula física, del espacio que teníamos ya destinado en nuestras instituciones. Por ahí nos quedó, estaba proyectando. ¿Alguien? ¿Los conozco? ¿Me ayudan a pasar la siguiente lámina? Adriana Holguín, si nos puedes apoyar dejando de presentar tu pantalla, o Dana Gallegos más bien, para que podamos seguir con la presentación del maestro. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, en esta ocasión vuelve a ser la educación un proyecto que está rompiendo paradigmas, que está rompiendo barreras y está siendo parte medular, ¿no? Como lo hizo en 1934, si vemos una trayectoria de las escuelas normales, un proceso histórico, precisamente en 1934 se separa de la escuela, la escuela normal superior se separa de la universidad nacional y se forma como esa institución superior, de educación superior independiente, ¿no? Ese proyecto de expresión política, cultural, que expresaba las inspiraciones de la época que se estaban viviendo, ¿no? Sabemos que cada sexenio representa así ciertas necesidades, ciertas características que debe de cumplir, y no por ello vamos a dejarlo fuera, ¿no? Ya lo menciona Duce en 2004, ¿no? La escuela normal superior nace en el seno de la universidad nacional como una expresión de un proyecto político y cultural que expresaba aspiraciones de la época en materia educativa. La organización y la homogenización de un sistema de formación de profesores que contribuyera a garantizar la ruptura con los postulados simbólicos del régimen clerical. Continuamos en la siguiente, por favor. A mí me aquí se movió mi presentación. Listo. ¿Qué sucede? ¿Qué va a tener ahora en cuenta la escuela normal? En el año 2010, el entonces subsecretario del doctor Rodolfo Tuirán presentó una urgencia en la transformación de las escuelas normales que daba voces, daba gritos, para que las escuelas normales se ubicaran como una institución consolidada, como una institución de educación superior que causara impacto a través de la formación de los profesionales de la educación. Siguiente. Ese plan atendía seis dimensiones, que tenía que abordar lo que es planeación, fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas normales, personal académico, reforma integral de los programas de la educación normal, evaluación y mejora continua, desempeño de los estudiantes. Y vamos nosotros a ahondar precisamente en el punto número cuatro. Siguiente, por favor. Sobre la dimensión de la reforma de los programas de la educación normal, se estableció que debía atender precisamente una transformación congruente con las competencias docentes del siglo XXI, que fuera respetuosa en un marco establecido por las instancias de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, se pretendía que asegurara una educación relevante, actual, capaz de formar ciudadanos preparados para el siglo XXI. Una educación de calidad. Continuamos. Ahora bien, el uso de la tecnología. Y creo que con estas dos imágenes doy a entender precisamente algunas posturas que precisamente seguimos teniendo, al menos en educación básica, se siguen presentando este cuestionamiento sobre el uso de la tecnología. Algunos a favor, otros en contra. Siguiente. Según Rogers, la modernización consiste en un proceso en el cual las personas cambian un estilo tradicional de vivir, acrecentando su complejidad e inclinándose por los progresos de la tecnología y los cambios rápidos. Estos cambios fueron generados a raíz de este dispositivo, que inicialmente fue creado como un dispositivo de comunicación. Siguiente, por favor. En tiempos actuales, la mayoría de las instituciones educativas han incorporado las tecnologías de la información y la comunicación. Han migrado, han transcurrido, ¿sí? Por esta parte de las tecnologías de la información y la comunicación y han transitado a través de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, conocidas como TAP, y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, también conocidas como TEP, como un apoyo para que el docente realice su práctica docente. A lo largo de las diapositivas, ustedes van a poder ver algunas imágenes que están incrustadas. Tal el caso de la diapositiva anterior que estaba Classroom, en esta tenemos Edmodo, ¿sí? Que también son plataformas que nos ayudan a tener aulas virtuales, crear entornos virtuales para estar en constante comunicación con nuestros alumnos, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. En nuestro país, la propuesta de integrar la educación de las tecnologías para potencializar el trabajo de esta forma, no ha sido a raíz de esta contingencia. Ha sido un proceso que ha llevado años. Al respecto a Estudillo, nos dice que el uso de la tecnología en el aprendizaje, de la tecnología en educación, personaliza el aprendizaje, fortalece el trabajo individualizado, mejora la atención de las opiniones del estudiantado, mejora la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, da sentido a lo aprendido, y mejora la motivación, la interactividad y las posibilidades educativas. Vaya, ahorita tenemos un tema en boda que tiene que ver con lo que es la gamificación. Y tenemos algunos que la adoptan como tal, en el sentido de aquellas bondades que representa el juego para potencializar el aprendizaje, no precisamente llevar a la educación el juego como una mera distracción. Hay ciertas bondades que nos ofrece la gamificación. Y estamos en una generación, educando a una generación que precisamente ha nacido en el seno de las tecnologías de la información y la comunicación, a esos nativos digitales. Ahora lo que compete de nosotros, los formadores de docentes, es llevarlos, transitarlos a que sean competentes digitales. No solo basta con ser nativos digitales. Ellos necesitan ser competentes digitales, saber buscar información, saber seleccionar información, saber sintetizar información, crear información a raíz de lo que ellos han indagado. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear estudiantes, profesores capaces de poder enseñar en las aulas para una sociedad actual, para una sociedad del siglo XXI. Siguiente. ¿Qué son los dispositivos móviles? Bueno, pues, parto de una definición en el sentido de que es un dispositivo el cual fue creado con un propósito de comunicación. Pero, ¿qué sucede? Se introduce a la educación en nuestro país. Por allá en la década de los 90, recuerdo que su servidor estaba en secundaria cuando inició esto del programa de enciclomedia. Era relevante para los que estábamos ahí ver una computadora dentro del aula. Se rompieron paradigmas y entonces lo que sucedió es que aquel dispositivo que era creado para comunicarse se había concebido como un instrumento reinventado. Un instrumento que permitía utilizarse en la enseñanza como una herramienta didáctica, como una herramienta que favoreciera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podría utilizarse en la enseñanza como esa herramienta didáctica de reconceptualizando y reconceptualizando términos hasta ahora considerados absolutos como era la distancia y la movilidad. Ahora me permite estar en estos tiempos de confinamiento y estar aprendiendo, estar en constante aprendizaje. Pero no solo ello, también me permite enseñar a través de este dispositivo. Vaya, este dispositivo que era creado únicamente para comunicarse incluso ha desplazado a otros dispositivos como son las cámaras digitales, las videocámaras, incluso calculadoras. Ya no es necesario el uso de calculadoras a veces en las aulas porque estos dispositivos ya incluyen esta parte. Continuamos. Con ellos surgen nuevos términos, nuevos conceptos que hay que definir y tenerlos presentes. Tal de ellos tenemos el ecosistema educativo, ¿no? Que es un ecosistema educativo partiendo de lo que nos dice la UNESCO. El ecosistema educativo está conformado por los factores tecnológicos y de comunicación, factores filosóficos, religiosos y éticos, factores psicológicos, sociales y familiares, factores culturales y estilos de vida, factores políticos, administrativos y legales, factores económicos y laborales y factores biológicos y de salud. Y me permito, creo que este parte del ecosistema que tiene que ver con salud es lo que nos tiene hoy aquí reunidos, ¿sí? En un confinamiento, pero aprendiendo en una red de aprendizaje entre pares. Siguiente. Surgen hace algunos años con la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación los entornos virtuales de aprendizaje. Los EVA o los PLE, los Personal Environment, por sus siglas en inglés, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? Y es el conjunto de elementos, es decir, recursos, actividades, fuentes de información utilizados para la gestión del aprendizaje personal. ¿Dónde podemos, sí? En un proceso en el cual podemos nosotros investigar, ¿sí? Acceder a fuentes de información. Pero nosotros debemos enseñar a nuestro estudiantado a que desarrollen esa habilidad, a que desarrollen esa competencia de saber seleccionar información. de elegir fuentes confiables. Hacer información. Y por último, compartir. Compartir esa información en redes de aprendizaje, en redes, ¿sí? De interacción que podamos nosotros estar interactuando, compartiendo información a través de procesos de investigación, a través de estudios de caso, ¿sí? Y continuamos, por favor. Siguiente. Esa conectividad que tenemos no ahora es únicamente exclusiva en nuestro mismo país. Nos permite estar conectado en este momento con países de Europa, de Asia, estar conectados con ciudades en Estados Unidos, en Centroamérica. Nos permite tener una riqueza cultural mayor. Siguiente. Aparece el e-learning o el mobile learning. Es el aprendizaje a través de estos dispositivos móviles que nos brindan grandes beneficios. El primero de ellos es que se rompen límites del aula. Se rompen los límites del aula o del espacio físico que teníamos destinado. Segundo. Facilita el desarrollo de actividades en cualquier momento y lugar. Y tercero. Establece un puente entre la educación formal e informal. Esto es una parte importante que yo creo que años atrás no creíamos pudiera darse de una manera tan efectiva como se está dando el día de hoy. El mobile learning nos permite romper esas barreras, romper esos estereotipos, esos paradigmas que nos tenían centrados a que solo podíamos aprender estando dentro del aula. Siguiente. Otros beneficios son actividades colaborativas, conectadas, interactivas y situadas. Tenemos ejemplos como Cajud, Poutune, EducaPlay. Cajud nos permite estar interactuando en tiempo real y es una aplicación que nos permite en el estudiantado captar esa atención, ese interés de estar interactuando en tiempo real. Poutune nos permite crear historietas, ¿sí? Que por ahí muy usadas en materias de historia, ¿sí? De las ciencias sociales, EducaPlay. Esta herramienta yo la conocí cuando fui sujeto a evaluación por el servicio profesional docente y me permitió generar a mí una actividad, o bueno, varias actividades que tienen que ver con el ámbito de las matemáticas, con un tema, por decirle, está estigmatizado, matemáticas, con un tema que tiene que ver estadística. EducaPlay para mí resultó ser una buenísima herramienta en el cual pude captar el interés de mis alumnos. Estoy hablando de chicos de secundaria difícil y aún en ello presenté alguna imprevisto, como lo tuvimos antes de iniciar hace unos momentos. Perdí conectividad y rápido lo que solucionamos fue poder imprimir esas actividades. O sea, cada una de estas aplicaciones nos brindan ciertas bondades, ciertos beneficios que podemos recurrir a ellos. ¿Qué más tenemos como beneficios? Se posibilita la adaptación de contenidos a las características del alumno. Al ser los dispositivos móviles algo personal, me permite a mí crear un ambiente virtual de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me gusta, y eso me hace estar en un entorno en el cual me siento confiado, en el cual me siento de una manera relajada, en el cual me siento de una manera tranquila al poder interactuar. Además, el aprendizaje es centrado, un aprendizaje es centrado en el alumno. Todos estos beneficios que podemos obtener. Siguiente, por favor. Se fortalecen competencias. El aprendizaje, una disculpa ahí, me comí una letra ahí en aprendizaje. El aprendizaje es activo, las habilidades de comunicación se fortalecen, hay una interacción en tiempo real, en tiempo sincrónico, y aquí puse, por ejemplo, a Prezi, en el cual podemos crear nosotros presentaciones de una forma interactiva muy dinámica, pero también tenemos esa interacción y esa habilidad a través de redes sociales como lo son Telegram, Facebook y WhatsApp, que en nuestro caso, por la zona geográfica que tenemos, nuestros estudiantes provienen en su mayoría de comunidades que están un poco alejadas de esta ciudad capital y la conectividad es muy limitada. Así que conectarse a una plataforma como Classroom, Edmodo, Edu 2.0, es muy difícil. Aún estando en WhatsApp, tienen que buscar nuestros alumnos un área dentro de su comunidad que puedan tener ellos conectividad. Hay un manejo de información, hay un trabajo en equipo cuando se elaboran documentos colaborativos, cuando se da esta interacción en forma real a través de debates o de foros, hay una relación con el entorno. Claro, existen las brechas digitales. Lo que intenta el sistema educativo es que nosotros podamos ir disminuyendo esa brecha digital que existe. Una de ellas muy, muy, muy marcada es la conectividad que les mencionaba hace un momento. Tenemos que buscar la manera de ir reduciendo esta brecha digital. Siguiente. Requisitos para el siglo XXI. Y viene esta pregunta. ¿Cuál sería la estrategia para articular los componentes pedagógicos y tecnológicos en la educación de las nuevas generaciones? Aquí tiene nuevamente una presentación donde vemos Zimbaloo. Este nos permite tener un entorno virtual de aprendizaje en el cual podemos acceder de manera rápida a cada una de las fuentes de información, tener archivos PDF sin necesidad de saturar nuestra computadora. Lo podemos tener ahí de manera gratuita. Zimbaloo. ¿Cuál sería la articulación que se debe de dar para los componentes tecnológicos y lo pedagógico? La respuesta viene en la siguiente lámina, por favor. Una reforma. Una reforma que se dio en 2011, que al respecto al Barrán, Sánchez y Ortega refuerzan la necesidad de asegurar esa calidad de la información. Una reforma que se vino a dar con un trabajo que realizó la de GESPE de varias reuniones de trabajo, de varias reuniones de diseño curricular en el cual los logros ya culminados se pudieron visualizar cuando esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esa reforma que nos permitió tener la articulación entre la tecnología y lo pedagógico en la formación inicial de docentes. Siguiente, por favor. ¿Respondiendo a qué? Respondiendo a las concordancias internacionales de educación, se determinó que las mallas curriculares en cualquiera de las licenciaturas ofertadas en las escuelas normales, públicas o privadas, se viera esta parte de lo que es el énfasis de la tecnología. Seis trayectos, seis dimensiones, perdón, que tenemos y en el cual de ellos la lengua adicional y tecnologías para la información y la comunicación tenemos ahí el argumento necesario y válido para el uso de las tecnologías. Siguiente. Siguiente. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradezco a todos el tiempo que tomaron para estar aquí presente. contacto que me pueden ustedes localizar. Es mi correo electrónico. Está a su disposición esta presentación. Los dispositivos móviles tenemos que llevar a nuestros alumnos a que sean esos competentes digitales porque bien tenemos la brecha digital también tenemos a los dispositivos móviles como un distractor de las aulas. ¿Por qué razón? Porque los dispositivos se han concebido aparte de un dispositivo de comunicación un dispositivo de interacción social a través de las redes sociales. Pero podemos nosotros darle un giro para que esos dispositivos sean unos dispositivos que nos ayuden a potencializar el aprendizaje. Que nos ayuden a potencializar el proceso de aprendizaje la interacción entre el maestro y entre el alumno. Esto es lo que su servidor deseaba plantearles al respecto y si alguien quisiera ahondar en alguna aplicación en específico vaya estamos para servirles y apoyarles. Muchísimas gracias a todo el colectivo que hoy se reunió. Perdón Maestro Germán tenemos una pregunta el maestro Gabriel Luis pregunta si ¿y usted sabe si EducaPlay es gratuito? Sí EducaPlay es totalmente gratuito EducaPlay tiene la bondad de yo les sugiero que se registren con una cuenta de Gmail ¿sí? Tiene la ventaja de EducaPlay de que es un tú puedes diseñar muchas actividades sopas de letras crucigrama puedes diseñar relacionar columnas puedes diseñar un texto al cual le hagan falta palabras puedes ingresar este voz audio imagen texto y esto atiende a esa parte de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos los auditivos los visuales incluso hasta los kinestésicos y los combinados no vaya que nosotros podemos decir o mixtos y resulta al menos para educación básica resulta interesante porque tenemos esa competitividad de nuestros alumnos entonces cuando nosotros establecemos una actividad EducaPlay nos genera una tabla en el cual tú vas desarrollando la actividad o la resuelves más bien la actividad y te deja como primer lugar segundo lugar tercer lugar de acuerdo a los aciertos y al tiempo que que te llevaste en realizar la actividad resulta interesante porque además de ser de manera sincrónica está así como que ese estilo yo quiero ser más que él yo quiero más lo otro sin darse cuenta que a través de ese sentido como de competencia en el sentido estricto de competencia como tal están interiorizando el aprendizaje el contenido que quieren ellos abordar es totalmente gratuito todas las aplicaciones que estuvieron viendo como Cajud EducaPlay Prezi Edmodo son totalmente gratuitos sí bueno solo agregando un poco el comentario del maestro Germán todas las herramientas o software que encontramos en internet tienen la versión gratuita ya si ustedes quieren como un plus pues como docentes se paga pero bueno todas 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 tienen la versión gratuita el maestro Luis Herrera pregunta ¿cómo ofrecer un servicio más accesible a las personas se refiere a estudiantes más vulnerables económicamente? hablando de tecnologías y de esta brecha digital que usted menciona ¿y cómo podemos ofrecer a los más vulnerables en el sentido económico para accesar a la a las tecnologías de la información y la comunicación? bueno pues esto es lo que resulta más relevante cada vez que he estado en una de las ponencias de que se han desarrollado sobre todo en el seminario internacional que se ha llevado desde junio ha sido una de las preguntas que ha estado en todas las ponencias ¿no? cómo acercar cómo llevar a los más vulnerables esta conectividad porque hablamos de una conectividad teniendo ellos una conectividad pudieran tener acceso a estas herramientas ¿no? podemos acercarlos hay algunos ejemplos decía este en una de las ponencias aquellos que tienen el interés por adentrarse en esta parte ¿sí? no solo basta el interés también necesita esta parte de tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y y vaya tenemos el ejemplo de este maestro que enseñaba clases de de Google en una pizarra de pizza ¿no? a los niños y que Google se entera y que hace les lleva equipos de cómputo entonces a mí me llevó a pensar en algo más allá de regalarle los equipos de cómputo ya tienen los equipos de cómputo y se van los compañeros de Google se van y se van la grande empresa ¿no? pero y la conectividad es como tener un control de TV y no tener las pilas ¿no? ¿cómo acercarlo? vaya tenemos que buscar llegar a esa a esa educación de calidad en nuestro país porque si hablamos de una educación de calidad para todos eso significa llevarle la infraestructura que se necesita para tener esa conectividad tenemos otros ejemplos como el caso de aquellos maestros que están en comunidades alejadas en comunidades rurales donde no hay acceso decía creo si mal no recuerdo era el doctor Julio Leiva quien hacía esta mención de un grupo de maestros que estaban en una comunidad y se inscribieron a un curso y lo que hacían era que rentaban un camioncito de redilas de estacas y se iban a la ciudad en cierto día para que ese día y esas horas que ellos destinaban era para estar en un curso de formación de capacitación docente y esto va del interés de cada uno pero se necesita también el apoyo de parte de las dependencias de parte de las instituciones para tener este acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación y estar así eliminando erradicando esa brecha digital y además esa brecha de conectividad muchas gracias maestro si sin duda es importante esta brecha y bueno retomando un poco sobre la brecha y Victoria Cho nos pregunta ¿cuáles aplicaciones se pueden utilizar sin internet? Justo lo de la brecha porque este es el desafío más grande que enfrentamos con los estudiantes normalistas ¿usted sabe de algunas aplicaciones o identifica aplicaciones que se puedan utilizar de manera offline? Sí un saludo para la maestra Victoria Cho recordamos con especial aprecio y cariño de las reuniones que hemos coincidido en el trabajo un gusto verle maestra sí precisamente tenemos algunas aplicaciones que son offline una de ellas si mal no recuerdo su nombre es bueno Kahoot creo es en tiempo real se me fue el nombre de la aplicación maestra se lo voy a compartir se me fue de la memoria esa aplicación se lo voy a compartir porque precisamente es una aplicación que funciona muchísimo para la historia yo no quise profundizar en una aplicación específicamente de MR que es de matemáticas pero esta aplicación offline nos permite a nosotros como docentes imprimir unas tarjetas que vienen en código QR yo genero una serie de preguntas tener una serie de preguntas que tienen como opción cuatro respuestas A, B, C, D y E es decir las que vayas a tener pero por lo principal son cuatro respuestas A, B, C y D generas la pregunta cuando vas a tu salón de clases te imprimes tú en una hoja de tamaño carta o la mitad de media tamaño carta repartes a tus alumnos estas hojitas con un código QR y lanzas la pregunta y con tu celular estando activo en la aplicación tomas la fotografía un cañón y inmediatamente tienes la respuesta tienes la estadística y ellos se interesan porque están viendo un trabajo de manera de tecnologías fuera de línea estamos acostumbrados a ver aplicaciones en línea en tener conectividad y con esta aplicación de verdad que resulta muy interesante maestra Victoria me comprometo que terminando esta ponencia yo le hago llegar el nombre de esta aplicación de verdad es un mundo es un mar de aplicaciones que tenemos que se me olvidan entonces yo me doy a la tarea de investigarlo y lo hago llegar a usted y de igual manera a compañera Kitsali para que lo comparta con el resto de los asistentes que nos acompañan un abrazo enorme maestra y saludos muchas gracias sí toda la información que nos pueda proporcionar al final de esta sesión los compartiremos un formulario de registro y se las enviamos a los correos que nos proporcionan yo lo hago llegar yo lo voy a llegar porque incluso hasta una de mis alumnas de matemáticas lo le apoyé para que lo presentara en una jornada de prácticas con un chico de secundaria así lo tengo fresco pero el nombre se me fue además de que estoy súper nervioso ahorita la maestra Leticia Isabel Baca de Jalisco pregunta además de las que mencionó durante la exposición como Cajut pueden mencionar otras plataformas que se puedan utilizar a través del celular sí Educaplay no es Udecaplay es una de ellas Educaplay es una de ellas que puedes utilizar a través del celular este Cajut Poutune Poutune también nos ayuda este incluso Canvas este también es otra aplicación para generar este infografías casi la mayoría de nuestros dispositivos están ya para para usarse como prácticamente como una una equipo portátil de computacional ya si queremos tener así como que algo más avanzado o tener menor dificultad por el tamaño de la pantalla que nos ofrece el espacio pues si recurrimos al uso de la computadora como tal ya sea portátil o de escritorio pero todas las aplicaciones que se mencionan se pueden utilizar a través del teléfono celular si de verdad es que es un mundo de de aplicaciones que podemos encontrar y pues así como que especializarnos en una está un poco incluso nuestros nuestros propios alumnos en el aula nos sorprenden nos sorprenden con maestro mire fíjate que yo encontré esto y vaya vamos dándole y preséntalo a tus compañeros y explícanos y capacítanos ok y justo hablando de educaplay el maestro Gabriel Ruiz pregunta si se sugiere algún texto para reforzar el uso de educaplay algún texto sí incluso hay un hay un hay un trabajo de investigación se lo hago y se los hago llegar precisamente con educaplay yo lo conocí educaplay a través de 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 un interés personal y está prácticamente todo en videotutoriales de 5 o 6 minutos tú quieres aprender a usar educaplay para una sopa de letras videotutorial 3 minutos quieres utilizarlo para una sopa de letras otro tutorial y te va enseñando paso a paso la ventaja de de esta parte de la plataforma educaplay es precisamente que nos va enseñando somos de manera una manera este autodidacta en el en aprender esta aplicación muchas gracias maestro no sé si hay más preguntas en en youtube creo que ya no creo que por el momento no puedo recuperar más preguntas hasta ahorita pero de todos modos no sé si nos puede compartir en nuevo su correo maestro a través del chat este para los maestros que estén interesados en contactarlo para mayor información sobre lo comparto en este instante lo puedan hacer esto lo he compartido ahí está este el correo de su servidor el cual pueden estar contactando muchas gracias sin duda bueno este tema de plataformas de herramientas con todo esto de la situación que estamos viviendo pues tomó gran importancia y gran relevancia para los maestros bueno para todos en el campo educativo y pues nada como maestros pues nos toca explorar explorar todas estas herramientas para aprender y poder trabajar con los estudiantes sin duda un gran tema muchas gracias por su participación maestro Germán muchas gracias a todos los maestros que nos acompañaron de las diferentes entidades leo que nos acompañaron desde Puebla Jalisco Baja California Sur por supuesto Hidalgo Ciudad de México veo que también hay un maestro que escribió desde Colombia desde Tabasco muchas gracias a todos por su participación este seminario este webinar quedará grabado para futuras consultas también los materiales se quedarán bueno los compartiremos con ustedes a través de los correos que nos proporcionen el formulario de registro y pues nada si tienen más dudas sobre este tema seguramente podrán contactar al maestro Germán Antonio muchísimas gracias gracias a todos que se reunieron y una vez más gracias a la de GESPE y a mi escuela normal superior por el apoyo brindado muchas gracias muchas gracias gracias a todos y pues pasen un excelente día gracias a todos